Así fue el momento donde Cristian Nodal sintió celos con Belinda en premios Billboard. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Los Billboard Latin Music Awards estarán llenos de sorpresas para todas las personas el pasado 23 de septiembre. Ya que en su alfombra roja, vimos desfilar a bastantes estrellas y parejas, pero la más esperada sin lugar a dudas era Novelli, quienes no aparecerían en un evento ante cámaras y el público desde hace ya bastante tiempo. Hace aproximadamente un mes y medio, la pareja luciría más enamorada que nunca, pero el cantante de Regional Mexicano llevaría al extremo su cariño por Belinda, pues al parecer se puso celoso en plena entrevista, pues la velada de aquella noche simplemente fue redondada para Cristian, ya que con apenas 22 años recibirá el premio Artista Regional Mexicano del Año como solista, pues el creador de botella tras botella estará acompañado en todo momento en Miami con sus padres y su bella esposa Barra Prometida, pues aún no se sabe exactamente si están casados o no. A pesar que la mayoría ya piensa que están casados, todavía no ha sido confirmado. Entre tantas cosas relacionadas con Novelli respecto a Billboard, sobre todo con los premios, destacaría rápidamente el look que la cantante llevaría para esa premiación. Y un momento sumamente gracioso que tendrían los Novelli fans para poder disfrutar, fue cuando Cristian se llenó un poco de celos, cuando llegó con Belinda a la alfombra roja. Y es que varias personas se harían encampiado a través de redes sociales, que se puso celoso por el trato que el reportero tendría con Belinda, pero sobre todo por el efusivo beso que le daría su llegada. El video que se ha circulado a través de redes sociales, se puede ver cómo lo interceptó Chano Jurado para una entrevista. Sin embargo, el ex conductor de hoy, saludaría muy cariñosamente a Belinda, lo que provocó ciertos celos de parte de su esposo Barra Prometido, ya que incluso se le cayó el teléfono, pero jamás le quitó la mirada encima a este reportero, pero sobre todo queriendo estar cerca de Belinda, por cualquier cosa. Algo que generó bastante risas a través de redes sociales, pero sobre todo mucha ternura. Finalmente, antes de subir al escenario el cantante, y recibir el galardón que te mencioné anteriormente, el sonorense mostraría su lado más tierno, besándome a Belinda para luego darle un gran abrazo, y posteriormente siguiendo con su madre y su padre, finalmente subiendo al escenario para dar algunas palabras. Me siento bien agradecido con Dios por darme la vida, por darme energía y a todas las personas que amo por estar aquí esta noche. Al amor de mi vida, a mi mamá, a mi papá, a todos mis fans que siempre están presentes, los amo con toda mi vida. Destacaría al cantante, pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.